Vamos a poner más suave de todo, solo para que... Fantástico. Ahí está, dice, a mí me gustaría hacerle una tracheotomía a la Saraf Palin y tirármela por la garganta. Sí. Un bupaque intravenoso a la MILF esa. Eso fue en el 2003. Sí. ¿Qué me pasa con eso? Este es el más suavecito. Sí, es de los más suavecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!